Es un proceso súper largo. Yo siempre lo digo, yo inicié esto desde mi infancia. Si bien ahora yo me reconozco como Andy y ahora puedo decirlo abiertamente, ser visible. Paso por día muy complicado, hay días que me gusta demasiado cómo me veo y hay otros días que me acuerdo que mi cuerpo no concuerda a cómo yo me siento o cómo yo me veo. Y no sé, es muy extraño como intentar expresar lo que yo siento. Yo creo que más que cambiar mi vida me va a dar un trato digno. Para mí la ley de identidad género nos da dignidad. Y no sé, es muy extraño. Yo creo que más que mi vida me va a dar un trato digno. Gracias.